Cinco dedos tiene igualito que uno. El trozo lo tiene igualito el de uno también. Todo es igual. Esa gente, lo que pasa es que le echaron una maldición, pero bueno. Macaneo lo que ten que hace Mekiro. Nosotros podemos tener dos o tres mujeres. La dulce sirve para limpiar y también te sirve como atrodisiato. Bendición. Y con su cámara, que aquí no le va a pasar nada. Muchachos, yo les digo, ¡Ella bonita de vera! ¡Ay, cerdo donde es Gabriela! Muy buenos días, amigos. Estamos a una hora y algo a las afueras de Cartagena. Estamos metiéndonos por esta callecita hacia una ciudad que se llama Palenque. Listo amigos, después de un recorrido medianamente largo desde la ciudad de Cartagena, estamos aquí en la plaza principal de Palenque, un pedacito de África en Colombia. Este pueblo es completamente africano porque es la mezcla de muchos países y de muchas raíces del continente africano que se reunió aquí en búsqueda de la libertad para escapar de la era de la esclavitud, por allá en el año 1600, cuando los españoles estaban aquí saqueando el país en la época de la conquista. Ellos venían con sus barcos llenos de africanos para trabajos forzados, trabajos de minería, trabajos para cargar y descargar los barcos. Y les voy a contar la historia de este pueblo único en el mundo, un pueblo que reúne muchísimas culturas del continente africano en un solo lugar, creando una sola identidad, completamente diferente, un solo idioma, completamente diferente. El palenquero, Posarin Medicina, o sea, la casa de la medicina, o sea que esto es como una especie de centro médico donde trabaja el doctor. Si usted se enferma o cualquier cosa, ahí está. Pero si no sabe palenquero, hermano, pues no tiene ni idea de lo que dice ahí. Y allá, por detrás, la estatua de Benkos Bioho, el revolucionario que logró romper las cadenas, firmar algunos acuerdos de paz y de libertad para el pueblo africano aquí en Colombia. Allá en las montañas se subían algunos integrantes del pueblo con tambores para avisar al resto cuando venía el enemigo. Con música, la gente se escondía y aquí estuvieron escondidos mucho tiempo con éxito. Pero después entonces, los españoles hicieron un primer acuerdo. Les dijeron, listo, los vamos a reconocer como pueblo, los vamos a dejar tranquilos, siempre y cuando ustedes pongan allí una iglesia. Y esta iglesia la construyeron para lograr llevar el catolicismo al pueblo. La condición era que se volvieran católicos, que se bautizaran bajo la iglesia católica y que se olvidaran de su idioma y de su cultura y que aprendieran a hablar español. Ese fue un acuerdo muy interesante porque ellos ya tenían su propia religión, la cual se llama de la siguiente forma, Lumbalú. Pero aceptaron, de todas maneras, porque ellos querían paz. Y si ese era el trato, pues dijeron, bueno, hágale, traiga el cura y aquí volvemos esto católico, entre comillas, pero ellos nunca dejaron de verdad sus raíces. Benkos Bioho. Él logró escaparse un par de veces y lo volvían a recapturar. Él fue la inspiración de todos los africanos en aquel entonces para no dejarse, para escaparse, para buscar formas, para buscar caminos hacia la libertad. A él lo capturaron varias veces y él estuvo aquí durante la fundación del pueblo ya cuando lo reconocieron legalmente como Palenque, un pueblo de verdad, verdad. Entonces lo que hizo fue empezar a atraer a varios africanos aquí porque los que vivían aquí podían ser libres. Y cuando esto se empezó a llenar de gente, eso no le gustó mucho a los amos, ¿no? A las empresas y a las corporaciones que negociaban con la compra y venta de esclavos. Entonces al señor al fin y al cabo lo mataron. A Benkos Bioho le volaron la cabeza. Y la cabeza la llevaban así de lado a lado para intimidar a todos los africanos a que no fueran revolucionarios y simplemente dejaran que las cosas fueran como eran. Pero lo que ellos no esperaban es que muchísimas personas, muchísimos africanos del momento ya estaban muy inspirados y muy altamente motivados por las acciones de Benkos Bioho. Entonces ellos decían, es que Benkos Bioho no ha muerto porque yo también soy Benkos Bioho y yo también soy Benkos Bioho y yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Entonces Benkos Bioho fue imposible de matar. Otras palabras en palenquero, vea, con vileza. Esta de acá significa amigo. Como en los barcos cargados de esclavos desde África, venían de diferentes puntos de África, eso no discriminaban. Traían de todos los pueblos, de todas las partes. Cada uno traía su idioma. Cada uno traía su idioma, su lengua, sus costumbres, su cultura. Entonces esa mezcla de idiomas y de sonidos, cuando estaban todos aquí, no se podían comunicar entre sí. Y así se desarrolló poco a poco algunas palabras similares entre ellos, dando nacimiento al palenquero, que es un idioma que solo existe en este pueblito de acá. Sangaría es bailar, bindazo es un golpe que te diste, un gombe es ganado, vaca. Hoy en día en la cultura palenquera, el hombre puede tener dos o tres y hasta más mujeres. Ah sí, en palenque nosotros podemos tener dos o tres mujeres, porque es algo, una cultura que viene de mucha generación, de generación en generación. Pero si tiene con qué, económicamente y sensualmente mantenerla, tú la puedes tener. Pero si no tienes esas condiciones, no la puedes tener. Aquí tiene su propia ley, no hay policía tampoco, acá tiene su propia guardia de seguridad, entre ellos y para ellos. O sea, es como un pueblito que está realmente atrapado dentro de Colombia, pero es completamente independiente en muchísimos aspectos. Esto que está detrás de mí es una casa auténtica, típica, típica de la época cuando los esclavos se radicaron en esta región de Colombia y empezaron a construir una civilización. Está construida literalmente de tres materiales esenciales. Lata, barro y estiércol de vaca. Así lo escucharon bien, el primero era lata, el segundo era barro y toda la cobertura alrededor era estiércol de vaca. Hoy en día, sobre todo las abuelas palenqueras, siguen utilizando métodos de cocina, sobre todo para el arroz y otro tipo de alimentos que utilizaban en la misma época. Así lucían más o menos las habitaciones, así lucía más o menos la cocina, así lucía más o menos todo el ambiente, los techos en paja, los techos altos, también para tener un poquito más el ambiente fresco. Esto aquí es un calor impresionante. Entonces, bueno, ustedes saben, hoy en día pues quedan muy pocas casitas de este estilo, ya hay casas un poco más evolucionadas a la época moderna. Pero la esencia palenquera del momento era esa casa y ese tipo de arquitectura como la que vimos anteriormente. Hay un problema aquí en Palenque y es que como es un pueblo tan único en el mundo, se volvió UNESCO, patrimonio de la humanidad. Pero entonces también es una pelea porque hay que preservar las cosas tal cual como las vemos y como están. Y por ejemplo, el hecho de poder lograr pavimentar una calle, cambiar una casa, cambiar una estructura, meterle otro tipo de infraestructura, es un complique. Porque como es UNESCO, hay que dejarlo tal cual está. Y para poder hacer algo tan simple como una pavimentación, eso es un trámite, un papeleo y una vaina que usted no se imagina. O sea que es como un arma de doble filo ahí. Al propio, el primer campeón de boxeo de Colombia, Kid Pambele, palenquero hermano. Lo importante de este señor no fue que ganó el campeonato mundial de boxeo. El hombre fue el que trajo la electricidad aquí a Palenque. Esta gente estuvo sin electricidad hasta el año 1970. Hace relativamente muy poco que por fin pueden prender un bombillo, conectar una tele. Y les tomó un campeón mundial de un deporte para poder llegar a eso, ¿no? Son pueblos que realmente están olvidados en el medio de la selva. Y están completamente solos, en contra de todo. Es un té calientito. Que a través de ese té, es que nuestra comunidad también se ha protegido de la pandemia del COVID-19. Estamos en la casa de un médico hierbatero. Él encuentra cura de todas las enfermedades a punta de hierbas, de té. Y en esta botellita, él tiene aquí una mezcla de varias hierbas y raíces. A las cuales ustedes simplemente la rellenan con su alcohol de preferencia. Puede ser ron o puede ser whisky. Pero la mezcla de ese trago con estas hierbas hace que esa bebida no solo sea alcohólica, sino que también sea medicinal. Hay raíces que sirven para purificar tu cuerpo, limpiar tu cuerpo. Y también ella tiene efecto de afrodisiaco. Mejor dicho, sirve para el dolor de cabeza, para el afrodisiaco, para randear. Eso. Para el dolor de huesos, de corazón. Mejor dicho, es una botella milagrosa. Eso. Es ron compuesto. Esta es amarga. La diferencia que hay entre las dos. Mira. Esta es amarga, ¿para qué? Para dolencia, dolor de cabeza, hinchazón, infecciones, picadura de insectos. Esta es la amarga. La dulce sirve para limpiar tu cuerpo, para proteger tu cuerpo. Y también te sirve como afrodisiaco. Amigos, compré la botellita de las hierbas para hacer mi roncito en la casa con hierba palenquera. Es que aquí llegó el COVID, pero a punta de hierbas y de medicina tradicional, tradicional para los palenqueros, obviamente, echaron pa'lante. Y ninguna persona tiene COVID. Por eso es que nadie usa tapabocas ni nada, porque ya lo superaron a punta de hierbas y a punta de tradiciones palenqueras. Con este chocolatillo, es la salvia y el anamú, hacemos un té. Llegó la hora del almuerzo, amigos, y estamos aquí en una casa tradicional de la era moderna, de una familia palenquera, pues. Nuestro amigo que me está mostrando un poco el lugar. Me dijo, ¿quiere almorzar en un restaurante o quiere que mi esposa le cocine algo? Y yo, no, pues vamos a probar la sazón del hogar palenquero. Ahí está con boca. Aquí está como más fresco. Sí, está más fresquito. ¿Pasemos aquí o qué? Sí, también, hágale. ¿Cuántas personas en Canadá su sueño es algún día trabajar duro para poder pensionarse e irse a algún lugar a tener unas gallinas en el patio de la casa? Lo digo yo, porque yo hago parte de ese esquema canadiense. Yo no sé qué será. Son las patas. Es la cresta. Es el movimiento de cadera. Yo no sé, pero es que es un animal muy sexy. Vea cómo las montañas siempre juegan un papel fundamental a la hora de crear un pueblo, como aquí los palenqueros, escondiéndose los españoles detrás de las montañas para poder tener una visión de todo lo que sucedía y poder tener un impedimento natural para que llegaran fácil atacarlos. Así como los eslavos, cuando se escondían de los mongoles para crear la ciudad de Moscú y sobrevivir. De la misma forma, las montañas creaban esa barrera natural. Pero lo que aquí sí hay, que yo no sé cómo han hecho para sobrevivir durante tantos años, y menos en ese entonces, era el solazo y el solazo que está haciendo en este momento a la una o dos de la tarde. ¡Pucha! Es realmente intenso. Está así encima, zancochando todo lo que encuentra en el camino. Imagínense en ese entonces, en los años 1600, cómo era el cuento, el trabajo forzado con este tipo de temperatura y con este tipo de sol así, cargando bultos, minería, lo que tocara hacer. Realmente eso era demasiado increíble. A ver, esa casita tan bonita. Qué curioso. Como los hombres eran los que trabajaban en el campo recogiendo bultos allá en el campo de batalla pues en la minería, en los trabajos que exigieran fuerza bajo el sol, las mujeres estaban trabajando en labores del hogar en las casas de sus amos, en las grandes mansiones y trabajaban haciendo aseo, cocinando y todo este tipo de labores domésticos. Como ellas tenían acceso a las casas, tenían acceso a información confidencial que se encontraba en los pasillos de dichas mansiones, ellas encontraban en estos lugares libros y mapas que definían las rutas específicas diseñadas por los españoles, las rutas dentro de la selva colombiana y esas rutas eran clave para poder escapar dentro de la selva y esconderse en los lugares que los españoles no los fueran a encontrar y de ahí nació el arte de hacerse trenzas en el cabello. Ellas se hacían trenzas entre ellas y en las trenzas marcaban los mismos trayectos, las mismas trayectorias, el mapa que veían, lo marcaban en la cabeza para que las señoras fueran a llevar esa información a través de su cabello al resto de africanos esclavos que estaban todavía en cadenas y así pudieran tener la información de para dónde escapar, por dónde coger y en dónde esconderse. No ve, cómo está el. ¡Elo! ELLO! 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 Este St. Sino marihuanero no es algo mal operation Este St. Sino… Este marihuana no es algo malón. EstoPRba me si , ni siquiera dices, una mujer no es algo malo. Maneja. Este va a venir. Maneja Curry, vete en el какой entonces eres tan abuelo, tan bonitas que eres. igualita cinco de o tiene igualito que uno de los huevos igualito si el trozo lo tiene igualito el de uno también todo es igual ese gente lo que pasa es que le echaron una maldición pero bueno alán y eva le echó una maldición que andar en palo en palo porque le negó un mamoncito pero bueno el ave especial de uno en este suceso te camina a tres cuatro cuadras el brazo que se le monta y no le hace nada agarrame la gorra como siempre la voz de sobra la lupa bendición aquí puede encaminar bien también este país a que nosotros mismos lo cuidamos yo encaminar o que aquí no le va a pasar nada y con su con su cámara que aquí no le va a pasar nada a que no hay no hay mala conducta estamos aquí en la casa del maestro rafael casiani rafael casiani un compositor de música quien palenque que llevó a través de la música un mensaje de protesta por todas las reformas agrícolas que había en la región llevando a través de la música y algunas letras las necesidades del pueblo a nivel internacional el señor rafael casiani llegó a tocar en canadá estuvo en toronto en eeuu en dinamarca estuvo en cuba en jamaica en venezuela haciendo que la gente de palenque sintiera que la estaban escuchando en todo el planeta venimos a verlo a visitarlo porque el hombre está con vida tiene 90 años pero lo que ya no tiene son muchas ganas de cantar el hombre ya está en descanso ya está pensionado pero tuvimos la oportunidad de conocerlo esta es la casa de panamá es el pregonero del pueblo al señor le dicen panamá vamos a ver qué es un pregonero y vamos a conocer al señor amigo y cómo está usted yo soy panamá y es que a mí me dicen panamá porque yo cantaba desde pequeño y mi abuelita me bautizó panamá y ahí me bautizaron panamá en la música yo canto y soy compositor y soy la emisora de carne y hueso es sin duda alguna uno de mis personajes favoritos de este lugar en un pueblo donde no hay periódico donde no había radio donde no existe twitter la única forma de enterarse de las noticias del pueblo era a través de un pregonero de una persona que se enteraba de los chismes y de las noticias si alguien murió si alguien mató una vaca si alguien vendió una casa si alguien se casó lo que fuera el cumpleaños de un vecino y él iban todos los pasillos y todas las calles del pueblo anunciando con su fuerte voz las noticias del día y así todo el pueblo estaba enterado de lo que sucedía en aquel momento eso es un pregonero y él era el pregonero de este pueblo lo es porque ya está ciego pero todavía tiene su fuerte voz soy la emisora de carne y hueso soy panamá un saludo para todo cartagena todo bogotá y medellín así dice el pregón siempre que matan una vaca o un cerdo me buscan para las propagandas durante la mañana está como está usted bien señor bueno al canon de teresita al canon de teresita y la vaca que mataron era una vaca bonita al canon de teresita al canon de teresita es todo un personaje y no sólo el señor sino la función que representa para la vida de esta de esta sociedad no de esta sociedad palenquera chobate ya que le chobate ya que le chazaza ya que le cháeme ya que le cháuye toane lo memo toane lo memo ya que le chobate ya que le cháuta toane lo memo ahí digo que todos somos igual en la sociedad nadie indiscrimina al otro por el color es decir ni porque no tenga dinero siempre que voy a un sitio me gusta ir con alguien local alguien desde la zona que nos invitaron a almorzar todo el cuento y pues mi invitado el día de hoy wilman local de aquí palenquero hermano muchas gracias por el tour me consiguen mi nombre es guilman torres casiani si me consiguen en facebook como guilman torres casiani también me consiguen en instagram como arroba guilman428 y que yo lo espero con ese cariño para conocer toda esa cultura africana que todavía pertenece a estos negros y marrones que se encuentran en este territorio ya que almorzamos rico en la casa aunque no les garantizo que si viene un grupo de 20 les van a cocinar a 20 o si no se ahí si lo discuten con el hombre sí 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 todo eso lo hacemos no se preocupe hermano muchísimas gracias gracias a usted por venir a conocer la tierra de antonio cervantes rey equipo ambele y la tierra de él nuestro gran líder bencos viejo y bueno amigos míos eso fue palenque un pueblito africano atrapado en colombia atrapado entre las montañas no por coincidencia sino por puro instinto de supervivencia un pueblito que se creó con sus raíces y su cultura y su idioma completamente únicos gracias a la necesidad de sobrevivir de echar para adelante y de seguir sí o no mi hermano cielo con su propio idioma su propia gastronomía su propia cultura su propia música su propia mancha de café en la camiseta espero que les haya gustado este vídeo que han conocido un lugar de colombia un lugar del mundo único espero que se han divertido que han aprendido algo el día de hoy y nos vemos y señores en el próximo vídeo saludos a la abuela palenquera chaulín qué fue lo que pasó qué pasó me están llamando y cuando vengo ahí sí ya no me dicen nada están confirmando que confirma oye que qué ha ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.